En medio de este mar de dudas Tus besos me queman el alma como castigo Queriendo adivinar mis cosas que yo no digo Ya sé que no merezco nada y todo me lo has ofrecido Por eso aunque me duele el alma hoy me decido Llegas de tarde a mi vida Cuando mi amor ya pertenece a alguien Niña querida Llegas de tarde a mi vida No quiero ser el que marque en tu alma La primera herida Tus besos me queman el alma como castigo Queriendo adivinar mil cosas que yo no digo Ya sé que no merezco nada y todo me lo has ofrecido Por eso aunque me duele el alma hoy me decido Llegas de tarde a mi vida Cuando mi amor ya pertenece a alguien Niña querida Llegas de tarde a mi vida No quiero ser el que marque en tu alma La primera herida Mi familia Compartir mi programa Buenas noches Familias sacerdas y sacerdos Welcome guys Have a nice night Please share my program Please share my program Te juro que nada de esto sucedería Llegas de tarde a mi vida No, no quiero que te ilusiones No quiero que por mi llores No quiero que sufras amiga Llegas de tarde a mi vida A los ojos de todos somos dos para el amor Ellos no saben la situación Llegas de tarde a mi vida Yo tengo que decirte la verdad Aunque me duele el alma Amiga Llegas de tarde a mi vida A pesar de todo Te quiero a pesar de todo Llegas de tarde a mi vida Esta es nuestra realidad Amigos simplemente amigos Y nada más Buenas noches mi familia Saludos de Estambul, Turquía Bienvenido Mi nombre es Denis Servan Tremendo artista Salsa Romantica Juan Manuel Rebrón Mucho, mucho gracias Mi amigo de Perú Saludos Mucho, mucho gracias Mario López Juan Carlos Enrique Galo Salsa Mi amigo de Grecia Bienvenido Nicole Esta vez Yo no usualmente play Salsa Romantica Pero esta vez I will play Romantica So my first part I play too much Goraccia Huahuancó It's hardcore salsa So second set I want to play Salsa Romantica For my listeners So followers Thank you for listening I hope you can share my program Please invite your friend And share Facebook Also my family Compartir mi programa So I want to present To the next song From Colombia Grupo Nietzsche Este es un caso De la vida real Ojalá Nunca toque Las puertas De su hogar Ana Mileto No tienes No tienes la culpa Que tu niño Este llorando Y su padre No cumpla Ana Mileto No tienes No tienes la culpa Que tu niño Este llorando Y su padre No cumpla Fue tu inocencia Joven mujer Al dejarte convencer Y el consejo Que tu madre Te dio un día No supiste obedecer Porque como Pedro Por su casa Aquel hombre Se paseó Con la risa Te engaño Se robó Tu corazón Y lo que tu y yo Planificamos Un futuro Realizar En sueños Quedó al llegar Aquel hombre A nuestro hogar Queda un camino De piedra y filo Y la revancha Queda el destino Luz de esperanza Corre y alcanza Justicia Arriba Está la balanza Firme y altiva Sigue tu vida No pares Niña Aún no está perdida La mano fuerte Que hoy te fue esquiva Tierna y segura Pares y ríes No llores No llores No llores Mi niña No llores No llores más No llores No llores No llores No llores más No, por favor Se pincó pajaritos en el aire Se pincó pajaritos en el aire Y nunca más volvió Se pincó pajaritos en el aire Todo lo bueno contigo se quedó Se pincó pajaritos en el aire Tu hermana, tu papá, tu mamá, tu abuela Se pincó pajaritos en el aire Que donde se pase muere la vieja estela Se pincó pajaritos en el aire Tú, su adoración Se pincó pajaritos en el aire Tú, su adoración Se pincó pajaritos en el aire Ana Milé, Ana Milé, Ana Milé Se pincó pajaritos en el aire Se pincó pajaritos en el aire Ríe, mi niña Te pintó pajaritos en el aire Te pintó pajaritos en el aire Una casa de locos, nuestro hogar volvió Te pintó pajaritos en el aire Con todo lo que a mí me prometió Te pintó pajaritos en el aire Y todas las ganas que tengo de nada valió Pajaritos en el aire Que cine para acá, que discoteca para allá Pajaritos en el aire Que viaje a Japón, que viaje a Nevada Pajaritos en el aire Y al final el bufón se salió con la jugada Pajaritos en el aire Como en los cuentos de hadas, todo quedó en nada Pajaritos en el aire Pajaritos en el aire Pajaritos en el aire Pajaritos en el aire Grupo Nietzsche Mi familia, bienvenidos Pajaritos en el aire 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 Mario Alinson y su orquesta So' 1987 So' es un disco muy especial So' tal vez tu estás aquí por primera vez Listen carefully Muy bien El gusto Me encanta Oh mi amor Felicidades Por que ganaste Te felicito, te felicito Has logrado quitarme del medio lejos de los dos Te felicito, te felicito Quedo triste y tú sonriendo con tu nuevo amor Si finalmente has ganado en el juego de quien nunca se enamoraba De quien se despedía sonriendo y les recordaba Que en el juego perdí el que entregaba su corazón Te felicito, congratulations Pues no puedo olvidarme de ti cuando tú ya lo has hecho Íntimamente te agradecía Pues pensaba que había encontrado el verdadero amor Y me tocó perder Yo que destrocé los corazones de tantas mujeres Y que a poco nada me importaba si después lloraba Hoy tan solo quisiera olvidarte y no verte jamás Felicidades, te felicito Por haber jugado conmigo, te felicito Que seas feliz, aunque no sea a mi lado Aunque no estés tú conmigo Ahora yo te deseo mucha felicidad Felicidades, para ti Te felicito, de corazón Por haber jugado conmigo, te felicito La cosa ha cambiado tanto para mí De verte yo me siento infeliz Pero no importa, yo te felicito Un abrazo para ti, liga Porque ganaste Y jugaste conmigo Felicidades, te felicito Por haber jugado conmigo, te felicito Aunque no sea tu cumpleaños Yo te voy a abrazo, yo te voy a abrazar Porque, porque jugaste conmigo Porque jugaste conmigo Felicidades, te felicito De corazón Por haber jugado Oh, la, 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 la Si mi amor, un beso y un abrazo Porque ganaste Y que sea feliz El Club Cochapapa Back up, back up Ok, go ahead Doesn't matter what you do Let me You can overdub your part No, I can't El Club Cochapapa Les presenta Su show de esta noche I get no kick From cocaine Un beso y un buen Un beso y un debate Te aguita y te enreda, te adora Después que te abraza, te devora No se puede querer a la caída No se puede creer en la caída Tú crees que la tienes controlada Pero tú sin ella eres nada No se puede querer a la caída No se puede creer en la caída No se puede querer a la caída Sé que tú crees que la tienes controlada Pero ella es la que te manda, cámara No se puede querer a la caída Se te ponen los ojos como un loco y la hija no se te queda Está desesperada No se puede querer a la caída Botando la vida por la nariz Corriendo la base eternamente Y viviendo pa' morir No se puede querer a la caída En el aeropuerto de Miami Los perros comienzan a ladrar Desde que bajas del avión Si te conoces Y ahora El Cochabamba Club Les presenta A las Cochabamba Girls Los perros son Tuvidoes Trauworker El Cochabamba La Cochabamba Gracias por ver el video. 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 No te voy a olvidar porque tú fuiste para mí como una diosa. No te voy a olvidar porque juntitos descubrimos lo prohibido. No te voy a olvidar. Por compartir todo ese amor siempre contigo. No te voy a olvidar. Porque el recuerdo es la ilusión. No te voy a olvidar. 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 Desde que tú... No te voy a olvidar. De mi mente... No te voy a olvidar. 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 Es el verano del 56. El orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás. Con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar, la misma vaina que tu papá. Óyelo bien, tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz, labial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar, vaya que error. Y una mujer le habló al pasar, le dijo hola, ¿qué tal papá, cómo te va? No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón. No se puede correr, a la naturaleza, a lo que nace no va, jamás no 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 endereza. No se puede correr, a la naturaleza, a lo que nace no va, jamás no no endereza. No se puede correr, a la naturaleza, a lo que nace no va, jamás no no endereza. No se puede correr, a la naturaleza, a lo que nace no va, jamás no 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 endereza. No te quejes Andrés, no te quejes por nada, si del cielo te caen limones aprendí a hacer limonada. No se puede correr, a la naturaleza, a lo que nace no va, jamás no no endereza. Y mientras pasan los años, el viejo cediendo un poco, Simón ya ni le escribía, Andrés estaba curioso. No se puede correr, a la naturaleza, a lo que nace no va, jamás no no endereza. Por fin hubo noticia, de donde su hijo estaba, Andrés nunca olvidó el día, de esa triste llamada. En la sala de un hospital, De una extraña enfermedad, murió Simón. Quisiera amarte, como te mereces. Quisiera darte todo tantas veces, pero estás muy distante de mí, pues el tiempo me acerca a un recuerdo. Quisiera darte todo, quisiera darte todo en un momento, alimentarte con mis sentimientos. Pero ella está, aún en mi memoria, en mis noches, en mis días, en lo profundo de mi algo más. Fantasma que habita en mi cuarto, recorre todos mis momentos, fantasma que llevo grabado en el corazón. Fantasma que llevo en mi cuarto, recorre todo el pensamiento, fantasma que llevo en el alma, y en mi habitación. Yo quisiera entregarte mi vida, darte todo lo que te mereces, pero a veces me falta hasta el aire pensando en su amor. Yo quisiera darte todo el tiempo, dedicarte todita a mi vida, pero algo me aleja y me aleja, y me hace morir. Fantasma que habita en mi cama, te aleja con toda su fuerza, fantasma que llevo en el alma, y en el corazón. Fantasma que habita en mi cuarto, fantasma que así me domina, fantasma que niega morirse, como su amor murió. Fantasma que habita en mi corazón. ¡Ay, ay, ay! Mi amigo Pedro Hernández, de México. ¿Cómo estás mi amigo Saludos? ¡Bienvenido! ¡Mucho, mucho gracias mi amigo de Lubna y Charles! ¡Gracias! ¡Loreno Garou! ¡Bienvenido mi amigo! ¡Gracias por su apoyo! ¡Vamos familia! ¡Gracias! Aléjate de mi pensamiento y déjame gozar de este amor Traje una bala en el corazón Es un fantasma que me persigue, que me tormenta Que está presente, que no da tragua Traje una bala en el corazón Fantasma que viene a morirse como su amor ¡Gracias! Yo soy la fama, soy tristeza y sonrisa apagada Que con dinero se puede obtener Y escuchen por qué, doy placer Y en regreso yo no pido nada Si es trabajo llegar a la fama Y a la fama saber mantener No tengo amigos Y si un amor fácil lo consigo Así de fácil lo he de perder Mi madre dijo No creas ser un gran tenorio Pararás en un sanatorio Y allí la fama lo hace perder Porque yo Yo soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Escucha yo Yo soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Porque yo Soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Ay, mi cantar es único Ay, mi cantar es único A nadie se lo copia Escuchame Tremendo, tremendo el jíbaro es Porque yo Soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Yo No tengo amigos No tengo a nadie Pero tengo una salsa Corazón Que sí que manda madre Porque yo Soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Tanto 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 Guadira Con el guaginato Y guaguancó Se sorprendió Que no creía Cuando el macho otra vez ganó Porque yo Soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Y agárrate que llegó El que tú me esperabas Y mejor que nunca Te daré Porque yo Soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Guadira Porque yo Soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Es que yo Tengo tres razas Y barota Y noriche Mamita 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 ¿Qué pasa? Y no te digo adiós Te digo Hasta siempre Respeta Respeta No Nie No 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 Tantas veces Recorriste tantas veces Mi cuerpo con tus manos Tantas veces Recorriste tantas veces Mi cara con tus labios Tantas horas Estuvimos tantas horas Confundidos y abrazados Que al llegar La hora de irte me pasé Toda la noche uniendo a ti Mordiendo la almohada Oliendo a ti Sintiendo tu boca recorrer Mi cuerpo oliendo a ti Dando mil vueltas me dormí Y ahí entre mis sueños te encontraré Y cuando de día desperté Seguía oliendo a ti Tantas veces Paseaste tantas veces Tus labios en mi cuello Tantas veces Descansaste tantas veces Recostándote en mi pecho Tantas horas Nos pasaron tantas horas Te dejaron sin aliento Sin aliento Que al llegar La hora de irte me pasé Toda la noche oliendo a ti Mordiendo la almohada Mordiendo la almohada Oliendo a ti Mordiendo la almohada Sintiendo tu boca recorrer Fue tanto el amor que diste, calor de pesión te di Llega la hora de irte, te ves y yo vuelo a ti Toda la noche oliendo a ti, y me despierto oliendo a ti Ay, si tú me perfumas el alma, cuando me haces sentir Toda la noche oliendo a ti, y me despierto oliendo a ti Me quedo con ese perfume que deja, siempre un amante al partir